¿Cómo se llamaba la ciudad? Donde estaba Rocky Balboa ¿Qué me lo dice? ¿Cómo se llama la ciudad? ¡Eso! ¡La bestia! ¿Está maravilloso? ¿Qué pasó? Ok, jóvenes ¿Ustedes me avisten cuando estén listos? ¡Eso! Comprobando que estén listos Señor Petiño ¿Están listos? Señor Mejía Señor Morelana ¿Están listos? Ok Recordemos poner en la figura La Roseta Roseta La Roseta para decir El primero Segundo Y tercer lugar Ok, jóvenes A la cuenta de tres Necesito que usted le grite conmigo Señoras y señoras y señoritas Del público asistente Ok A la una A la una A la dos A la tres Salud Ese Música Jueces, dense vuelta. Sí. Jueces, dense vuelta. 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 ¡Bravo, Pedro!